Música Desde la costanera Juan Pablo II estamos presentando un nuevo programa de Simplemente Corrientes y si somos muy breves con las presentaciones podremos disfrutar de un material realmente imperdible Primeras imágenes que ya compartimos Música Estas imágenes ubican a la teleudiencia en el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal que ofrece a quien lo visite excelentes opciones En la sala principal José Negro expone el artista chaqueño Hugo Justiniano su muestra Pinturas El título de la misma expresa 10 años de investigación sobre las representaciones sociales de los poseedores de obras de José Negro, Antonio Ballerini y Carlos Emilio Castañino Pintores que vivieron y trabajaron en la ciudad de Corrientes hasta fines de la década del 60 del siglo pasado Por lo tanto, el espectador tiene que disponerse a una mirada atenta, interesada que amplía el foco para acceder al detalle Es un instante, un instante fugaz Eso es el arte Por otra parte, en la sala justa Díaz de Vivar José Misdraji pone a consideración del público su muestra Colage Sobre la misma, Martín Albarenga señala Entre la subjetividad y la exteriorización En medio de lo sensible y abstracto A mitad de camino entre la mimesis y la extrospección recreadora José Misdraji no está ajeno de la señal de alerta dejada por el movimiento Reed Meidy en el peregrinar abundante y proteico de su obra en movimiento y gestación Su arte se nutre de apelaciones a lo mínimo y lo básico sin dejar de prever la utilización eventual de objetos de uso cotidiano para situarlos en otra dimensión